¡Juliana! 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 Mamá tenía razón, pero yo era inocente Y en sus siete años, cuando yo pasé un desierto Aunque ahí me pasé en mí, ni se me pasa cualquier Pero yo te loco, yo te loco, yo me loco, yo me loco Y no me loco, yo me loco, yo me loco, yo me loco Y no me loco, yo me loco, yo me loco, yo me loco Pero mañana en los días, semanas, meses, días Y me risan con el ritmo, que es un favor, esperando Ah, sé que me contaron, yo no me he cansado ¿Qué mala eres? ¿Qué mala eres Juliana? ¿Qué mala eres? ¿Qué mala eres Juliana? ¿Qué mala eres? ¿Qué mala eres? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!